Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Varios juegos de estilo anime, por cortesía de Bandai Namco, misterio, terror y hasta 3 juegos de ambientación espacial. Se dan cita en nuestra reunión del día de hoy con las mejores ofertas disponibles en la eShop de Nintendo Switch. Una mezcla heterogénea en la que muchos juegos se han quedado fuera, por lo que les animo nuevamente a dejar sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Por otro lado, les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Star Wars Republic Commando es un juego de disparos en primera persona ambientado en la conocida saga cinematográfica, que incluye también ciertos elementos de estrategia en tiempo real. Y es que, aunque nos pongamos en la piel del líder del escuadrón Delta, durante las misiones no solo controlaremos a este clon, sino que tendremos que dirigir las maniobras de nuestros compañeros indicándoles qué formación mantener o si deben ejecutar tácticas por su cuenta. La adaptación a Nintendo Switch ha resultado un tanto perezosa, sin apenas novedades y con problemas de rendimiento impropios de un juego de esta antigüedad, pero la calidad de su singular desarrollo, alejado de los cánones más clásicos de otros juegos de Star Wars, lo convierten en una propuesta tentadora a este precio. Inspirada, según sus creadores en Castlevania y Salt and Sanctuary, Vigil the Longest Night es una aventura de acción en 2D en la que nos enfrentaremos a una historia de terror sobrenatural, un Metroidvania que combina plataformas y sangrientos combates con el horror de lo desconocido y la locura, típico de Lovecraft. Un nuevo Souls en dos dimensiones que atrapa por su historia y universo, repleto de guiños a Lovecraft, a Bloodborne y a la mitología taiwanesa. Un juego muy agradecido a los bandos, quizás un pelín sencillo de dominar, pero repleto de jefes finales y combates tan desafiantes como queramos a lo largo de sus 15 horas aproximadas de duración. Vuelven Luffy y compañía a Nintendo Switch en un nuevo título de acción masiva o Musouf, que busca mejorar las buenas sensaciones que dejó su predecesor, añadiendo más combos, movimientos y una acción más rápida y frenética. El juego incluye las versiones más recientes de los protagonistas y secundarios del manga, así como a muchos de los nuevos personajes que se incorporaron a la saga en los últimos meses. Su principal defecto es el de resultar continuista y aportar poco, a un género que peca de monótono. Pero esto puede ser una virtud si quieres disfrutar de una experiencia clásica con tus personajes preferidos del manga. Entre los grandes lanzamientos para Nintendo Switch de 2020, The Outer Worlds fue el más decepcionante debido a su paupérrimo acabado gráfico. Nadie puede negar la calidad del juego de Obsidian, probablemente el mejor RPG de 2019, pero la baja calidad de las texturas y lo inconsistente del framerate hacían de la versión para la híbrida una opción poco recomendable. Desde entonces se han publicado diferentes parches que han venido a mejorar el apartado visual, sobre todo en lo que se refiere a la pobreza de las texturas y al modelado de los personajes, de manera que podemos considerar que el resultado actual es aceptable, no brillante, pero aceptable, a pesar de que el framerate sigue resintiéndose muy a menudo. Su precio habitual de 59,99 sigue siendo excesivo, pero con esta rebaja de casi el 70% y teniendo en cuenta la enorme calidad de su historia y propuesta jugable, creo que merece ser tenido en consideración. A pesar de algunos problemas a nivel técnico y de unos tiempos de carga un tanto elevados, Chris Tales ha conseguido homenajear adecuadamente a los clásicos de los JRPG con un juego que gustará a todos los fans de este tipo de títulos. Destacan sus mecánicas basadas en los viajes del tiempo, de manera que durante las partes de exploración podremos ver el mismo escenario en tres épocas diferentes, el pasado, el presente y el futuro, con la pantalla dividida en tres e interactuando con todas ellas para cambiar el devenir de los acontecimientos. Además, se trata de un título accesible, por lo que también puedo recomendarlo a los no habituales de este tipo de producciones. Es muy probable que Mates of Scare no aporte nada novedoso al género de los juegos de terror, pero también es verdad que su propuesta es lo suficientemente sólida como para llamar la atención de los amantes de pasar miedito. El juego se inspira a una historia real y en el folclore galés, trasladándonos a un hotel ubicado en un lugar remoto donde tuvieron lugar unos hechos macabros en el pasado. Los jugadores tendrán que adentrarse en sus estancias y desentrañar sus misterios, mientras tratan de sobrevivir sin más herramientas que el sigilo, la astucia y su capacidad de aguantar la respiración para que no les escuchen los peligros que residen en el hotel. Una aventura de terror no lineal con distintos recorridos y varios finales. El pasado mes de abril debutó Nintendo Switch Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, la cuarta y mejor entrega de la saga, que cubre los arcos finales de la serie de Naruto Shippuden. Ya sabéis, la segunda mitad de la cuarta guerra ninja y el enfrentamiento contra Madara Ikaguya. Además, la expansión de Boruto viene incluida, además de todo el contenido del juego base. Todo un despliegue de fanservice con un sistema de combate tan frenético y accesible como siempre. Pero lo que realmente destaca es el enorme conjunto de personajes y las espectaculares secuencias del modo historia, que adaptan el argumento del manga y del anime al videojuego como nadie más ha hecho hasta ahora. FR Space es un roguelike espacial en el que tendremos que hacer frente a intensos combates mientras exploramos en busca de recursos que nos permitan seguir vivos e intentamos avanzar hasta el siguiente sector. Como en todos los juegos del género, moriremos de forma frecuente, de forma casi obligatoria, pero tendremos la posibilidad de mejorar nuestra nave con los créditos que hayamos obtenido en nuestra anterior incursión. A nivel técnico, el juego hace ganar de un buen control y de la suficiente fluidez para que resulte atractivo, aunque peca de una baja calidad en muchas de sus texturas, aspecto que puede pasar desapercibido en modo portátil pero que se hace especialmente evidente si jugamos en el dock. A pesar de ello, resulta tremendamente entretenido, sobre todo si eres de los que echan de menos una nueva entrega de Star Fox. Y tras el desastre que ha supuesto la llegada a Switch de Baldo, no he podido resistirme a traerles esta obra maestra desarrollada por Level5 en colaboración con el estudio Ghibli. Ni No Kuni es uno de los mejores JRPG nacidos en la generación de PlayStation 3 y uno de los juegos con más carisma de toda la historia. Una oportunidad única para revivir las aventuras de Oliver, un niño de 13 años que por motivos que suceden en los primeros 15 minutos de aventura, pierde a su madre. En cuanto a esta conversión, luce a 720p sin ningún tipo de problemas tanto en el dock como en modo portátil. La tasa de imágenes por segundo es de 30 sin ninguna caída y con tiempos de carga bastante cortos. PUNKING JACK Es un cuidado juego de plataformas 3D con combates tipo hack and slash desarrollado por una sola persona que se inspira claramente en clásicos como Jak and Daxter y sobre todo Medieval, del que toma su ambientación y gran parte de sus mecánicas. Estamos ante un juego más que destacable que ha sabido rescatar toda la esencia de los títulos de plataformas para PlayStation 2 o Nintendo 64, pero adaptándola a los tiempos modernos. Por su protagonista, ambientación, cuidadas animaciones y variada jugabilidad, animo a todos los aficionados al género a aprovechar esta rebaja. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que se pueden ver en el mundo. Pueden comprar el Shop de Nintendo Switch. Antes de terminar les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima! 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 Play to Play.